Estoy grabando al mismo tiempo dos cosas ahí, mira, mira que juguetito Que chévere, mi nuevo juguetito, esta es la Hero, prueba de agua, les recomiendo Tienen las imágenes, esta es la segunda cámara La primera que tengo es la Hero Section, si no me equivoco La versión barata de ella, no graba en formato 4K, al igual que esta, esta es la versión baja de ella La segunda versión vendría siendo la Hero 5, que es la que graba en 4K Pero mientras tanto, fíjate, ese es el juguetito que hay Música 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 Gracias por ver el video.